Hubo reacciones, como es lógico, se pronunció el director técnico de Ecuador, Gustavo Quinteros, y así también el asistente técnico de Uruguay, Celso Otero. Así es, estas son sus impresiones. Hoy fue un partido con baja intensidad. Yo creo que Ecuador no jugó con la intensidad que veníamos haciendo en los partidos anteriores. Y se notó en la salida, se notó en la recuperación de la pelota, se notó en la evolución del juego, en las transiciones. Entonces, hacíamos demasiado lento, el rival se acomodaba y nos cortaba la línea de pases. Entonces, perdíamos muchas pelotas y el rival la tenía en su poder y nos atacaban también, de contra. Por el resultado y por el rival que enfrentamos, y por momentos sí se jugó bien. Por momentos del segundo tiempo mejoramos mucho con la pelota, con la precisión de los pases, y generamos situaciones. Así que, me quedo, sí, estoy más conforme con el segundo que con el primero. El rendimiento de nuestro equipo fue bueno y evidentemente siempre hay que hacer una evaluación en función de rendimiento y resultado. En ese sentido, nos toca ir a casa con las manos vacías en cuanto al resultado. Pero quedó en claro que nuestros futbolistas tienen agallas, tienen valentía, tienen fútbol. Nos vamos convencidos de que esta forma que la selección presenta en cada uno de los partidos, nos va a dar muchos beneficios en otros encuentros. Gracias. Gracias.